A ver, cuando nos encontramos con el Maya, sin duda alguna, uno de los elementos, un referee que está constantemente aquí en los exámenes para el jugador profesional, hoy está en este último, este 2019, ¿cómo ha visto a los aspirantes? Pues, como siempre, generalmente hay buenos y malos, tratamos de ayudarlos en lo más que se puede, pero muchos tienen la oportunidad de hacer el siguiente examen entrando al año y ya no les cobran, pero sí está un poco deficiente a comparación de otros exámenes que ha venido. Ahorita platicábamos con el profesor Virus y él decía lo mismo, que de por él hubiera sido, él hubiera sacado a varios elementos desde el inicio, que finalmente él no tiene la última decisión, se les dio la pauta, que continuaran, pero que finalmente se les sacó por el temor de que pudieran lesionarse ellos o el compañero. Es complicado cuando vienen este tipo de elementos sin la preparación adecuada. Efectivamente, yo también eso platicaba con otro compañero de los de antaño, y dice que si fuera por él ya hubiera reprobado a la mitad mínimo, porque tienen una preparación muy deficiente, creen que la luz salida es puro huele y todo, y ahorita que tienen que llavear y contrallavear, pues se les dificulta mucho, pero pues a ver qué elementos pasan. ¿Quién podría llamársele a la responsabilidad de que los elementos no vengan bien preparados? ¿Es culpa del 100% del maestro? Pues sí, es que ahora en la actualidad hay muchos maestros que desgraciadamente fue igual que yo, yo creo, que nunca aprendieron bien y pues les enseñan a lo moderno, y obviamente no saben luchar, y entonces eso es lo que ha causado que... Pues la luz es actualizada y yo la respeto, ¿verdad? Bueno, ya para mí lo que antes un tope, unas todas voladoras, era lo máximo, ahora todo es aéreo, entonces a la hora de luchar realmente hay deficiencias por los maestros que hay en la actualidad. ¿Qué recomendación se puede hacer, poder dar una recomendación, qué recomendación se le puede hacer a los jóvenes que quieren aspirar a tener la licencia de luchador profesional? Que se preparen con un buen maestro, hay muchos maestros por ahí, no quiero dar nombres porque hay buenos y malos como el de lucha libre y en todos los aspectos, pero que busquen un buen, realmente un buen maestro que tenga la escuela clásica de antes y es como van a salir mejores. Muchas gracias. A la orden. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!